Luego de una serie de movilizaciones anunciadas para este sábado, tanto al frente del Ministerio Público como en la Plaza de la Constitución, el presidente electo Bernardo Arevalo se presentó al lugar para dirigirse a los manifestantes. Nosotros estamos comprometidos con trabajar en unidad y para esa unidad, con los cuatro pueblos y con todos los sectores, pero tenemos un compromiso especial para trabajar con quienes más han sido abandonados, marginados y discriminados en la historia de nuestro país. Nosotros vamos a trabajar escuchando, hablando, dialogando con todos los sectores del país, pero muy especialmente con los pueblos originarios, para construir esos caminos, esos conductos que permitan que efectivamente empecemos a llevar el desarrollo a donde más se necesita. Por su parte, los manifestantes expresaron sus inquietudes y afirman que continuarán con las movilizaciones hasta que se permita que el gobierno electo asuma sus cargos. Los pueblos nos hemos levantado por convicción, por dignidad, y también les hemos aclarado que no estamos financiados por nadie. El financiamiento lo está haciendo el pueblo y se los agradecemos. Claramente, doctora Arevalo, esta lucha es también por usted, porque usted ha sido electo en las urnas y ha sido la voluntad del pueblo. Y ahora no queremos que esa voluntad la dañe, nos da tristeza. Pero usted, yo pienso que ha tenido conocimiento en las redes sociales que no hemos sido escuchados por el gobierno. Los manifestantes también solicitaron al presidente electo la creación de un ministerio de pueblos originarios y que se le dé mayor inclusión en los planes de gobierno que pretenden implementarse a partir del próximo año.